Ese presidente es una broma. Es el último dardo de Neymar a Bartomeu tras estas palabras. El hecho de haber confiado tanto en la palabra de los Neymar, de que se quedaban o no se quedaban. El medio brasileño esporte interativo transcribió así las declaraciones de Bartomeu en su Instagram. Cometimos el error de confiar demasiado en Neymar y su padre. Neymar lo leyó e inmediatamente respondió mofándose así del que fuese su presidente. Ese presidente es una broma. Y además de calificar a Bartomeu como una broma, Neymar acompaña su respuesta con dos emoticonos que lloran de la risa. La guerra entre los dos continúa tras un mes de agosto donde ya se intercambiaron mensajes. Que a las formas no están las millos. No son gente que tiene que estar ahí. El Barça me merece mucho más. Y ahora Bartomeu afirma que el padre de Neymar parecía jugar con el Barça. Es verdad que el padre del jugador nos decía que sí, que no, que se quedaba. Pero el mismo día asegura que su error fue confiar en ellos. El hecho de haber confiado tanto en la palabra de los Neymar, que se quedaban o no se quedaban. Confiar en el que un día te decía que sí y al siguiente que no. Que sí, que no, que se quedaba, que se quedaban o no se quedaban. Una contradicción que parece dar la razón a Neymar. Ese presidente es una broma.